La boda, pues sí queremos, la verdad es que sí queremos este... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Adrián Uribe reacciona a la ruptura de Marimar Vega. A poco más del fallecimiento de su padre, Adrián Uribe confiesa a los medios de comunicación que se encuentra en el proceso de duelo para que la partida sea más llavadera. Pues sí, mira, yo creo que esta vida así es, por un lado te quita, por un lado te da. También aseguró que su hija crecerá llena de muchos recuerdos por su abuelo. Y bueno, pues creo que la fuerza y el amor y la energía que me da mi hija, pues eso me ayuda para todo, ¿no? Para, pues creo que para cada día estar mejor. Creo que siempre vas a ver que fue un gran abuelo y que lo recuerde siempre como un gran ser humano. A pesar de las pérdidas, el actor se siente bendecido tras haberse convertido en padre en octubre del año pasado. Sí, pues qué te puedo decir, yo creo que estoy viviendo definitivamente la mejor etapa de mi vida. Este, disfrutando, yo creo que esta pandemia dentro de todo, pues me ayudó a estar al 100% con mi mujer, ¿no? Acompañándola desde el embarazo y ahora con la bebé, ¿no? Que cada vez está más grande. De igual manera destacó que ahora se encuentra más desocupado que nunca y entregando el 100% de su tiempo a su hija. Estoy tratando de ser cada vez ahora mejor padre día a día, este, estoy al 100% con ella. Imagínate ahorita con tanto tiempo que tengo libre, antes era como corriendo, por ejemplo, con mi hijo Gael, pues eran otros tiempos y además yo estaba trabajando, ahorita estoy al 100%, o sea, cambiando pañal igual y parándome las madrugadas cuando hay que pararse. Pero, ¿y la boda para cuándo? La boda, pues sí queremos, la verdad es que sí queremos, este, ojalá que se pueda, este año, no hay prisa, mira, ya estamos casi casi como si fuéramos casados, ¿no? Este, viviendo juntos con nuestra bebé, haciendo nuestra familia y sí, nos queremos hacer una reunión, una boda, pues, pequeña. En otros temas, Adrián evitó opinar del truene entre su ex pareja, Marimar Vega y Horacio Pancheri. No, bueno, pues, yo ahí no me gustaría opinar al respecto, luego cuando uno dice algo al respecto en ese tipo de situaciones es un poco complejo y a veces puede ser usado en tu contra, entonces, nada, no tengo absolutamente nada, siempre le voy a desear lo mejor a ella y a todas las personas que yo le tengo un cariño muy especial, entonces, este, nada más, todo lo que puedo decir. Cabe mencionar que a raíz de la ruptura entre ambos actores, tanto Marimar como Adrián Uribe se han deseado más que cariño y felicidad en sus vidas. Y aunque no son muy cercanos, ninguno de los dos se han dedicado a hablar mal del otro.